El Corría Válidas, ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia es en ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedas Terminar o empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Empezar o empezar Empezar o empezar Ella duerme tras el vendaval Se quitó la ropa Se quitó la ropa, sueña con despertar En otro tiempo y en otra vida Dejarse llevar Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Un instante 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 Amén. Amén. Amén.